El director de servicios municipales, Gonzalo Benavente González, indicó que no tiene el dato sobre las quejas de colonias que no cuentan con alumbrado público, a pesar de ser los encargados de atender dicha necesidad. No lo sé, no tengo ese dato. Seguramente llegan reportes por atención ciudadana, llegan reportes directamente a alumbrado público, llegan reportes a la dirección de servicios municipales, todo se concentra en atención ciudadana y estamos atendiendo todos los reportes ciudadanos en la medida de nuestras posibilidades. Lo anterior, al preguntarle sobre la denuncia ciudadana de diversos fraccionamientos en Villa de Pozos que se encuentran en penumbras y se han vuelto presas fáciles de la delincuencia. Por su parte, la titular de atención ciudadana, Ángeles Rodríguez, quien señaló que la situación de estos fraccionamientos es responsabilidad de las constructoras, ya que no se encuentran municipalizados. Nosotros no podemos entrar en temas de servicios hasta que la constructora venga a hacer al municipio la entrega de recepción, que es todo un protocolo. Es responsabilidad de los constructores. Al cuestionarle el por qué se brinda el servicio en un inicio y después se retira, explicó que algunas constructoras, en el momento que quieren vender sus casas, hacen un contrato con la Comisión Federal de Electricidad durante un tiempo determinado, en lugar de realizar una entrega a recepción al ayuntamiento. Es una irresponsabilidad, tiene que ser la constructora. Los pobres habitantes, ¿qué culpa? No, pues ellos solamente compraron una habitación, una casa habitación, pero no, tiene que ser la constructora. Con imágenes de Fernando Martínez, Fernanda Padilla.